Hola, bienvenido a eMyPhone en español. Hoy te voy a enseñar cómo recuperar mensajes temporales de WhatsApp. Recuerda dejar un like y suscribirte. Ahora sí, empecemos. Primeramente, ¿Qué son los mensajes temporales en WhatsApp y sus límites? Los mensajes temporales en WhatsApp conforman un sistema implementado por Facebook que permite que los mensajes enviados automáticamente desaparezcan después de 7 días. Esto significa que los mensajes enviados se autodestruyen después de una semana. Pero, ¿Cómo puedes recuperar mensajes temporales de WhatsApp? Ahora mismo te lo enseño. ¿Tendrás que hacer uso del programa de eMyPhone Chatsback? Es una herramienta profesional que puede recuperar los mensajes de WhatsApp borrados o desaparecidos en el dispositivo iOS con tan solo un clic, además de los mensajes temporales que ya fueron eliminados y lo mejor es que no es necesario desinstalar WhatsApp. Para hacer esto, simplemente descargue el programa en su computadora. Una vez descargado encontrarás esta pantalla principal, vas a tocar en la opción de recuperación de WhatsApp. Ahora selecciona la pestaña de almacenamiento del dispositivo. Conecte inmediatamente tu dispositivo a la computadora mediante un cable USB. Tan pronto como el programa lo detecte, haz clic en iniciar para continuar. Aquí inmediatamente el programa va a analizar todo el dispositivo a encontrar todos los mensajes temporales y recuperarlos. Una vez finalizado el escaneo, puedes obtener una vista previa de los elementos eliminados. Ahora solamente tienes que seleccionar lo que desea recuperar y luego hacer clic en el botón de recuperar al dispositivo o directamente a la PC. Aquí en la parte inferior derecha tenemos las dos opciones. Como puedes ver, aquí tenemos muchos mensajes temporales que ya habían sido eliminados y pueden recuperarlos sin problema. Así de fácil van a poder recuperar cualquier mensaje temporal eliminado en WhatsApp. Así que ¿Qué esperas? Te dejo el programa en la descripción del vídeo. Y nada, llegamos al final. Si te gustó o te funcionó, deja un like, suscríbete y nos vemos en la próxima.